Se dice Que fueron seis horas las que diputados y consejeros de Morena tuvieron una encerrona para dirimir que romperán el acuerdo del 15 de octubre de 2018 en el que pactaron con el PRI que le cedería el primer año de la presidencia de la Junta de Gobierno. Eso sí, la reunión se llevó a cabo en el restaurante Mirage, cercano a la sede legislativa, donde se hicieron consentir con bebidas y bocadillos de todo tipo. ¿Será que se consolide la votación? Que quien no para de dar mala nota es el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, cuyo equipo amenazó a un medio local en Tepeji del Río, quien llegó a trabajar y se topó con la noticia de que si no se retiraba del lugar incendiarían su medio de transporte. Esto quedó grabado, por lo cual será difícil que el rijoso legislador lo niegue.